¡Hola, bellezas! Bienvenidas a mi canal. Mi nombre es María, por si no me conoces. Y hoy te voy a enseñar cómo hacer este maquillaje súper colorido, como peach, rojo, morado. Usé muchos colores que tal vez cuando empiezas a ver todo el proceso, piensas como que... ¿Qué está haciendo esta niña? Con todos estos colores no van a quedar bien, va a ser un desastre. Pero una vez que difuminas todo, agregas las pestañas, queda súper bonito. A mí me gustó mucho. Este maquillaje fue súper improvisado. Es bien, bien tarde ahorita. Son como las 3 de la mañana. Me senté aquí y me puse a grabar este video y esto fue lo que salió. Por eso no estoy peinada, porque pues no voy a salir a ningún lado. Pero quizás sea algo divertido, con mucho color. Y sí, si te gustan los maquillajes súper cargados de color, este te va a encantar. Así que quédate bien. Disculpen las fachas, pero son las 1.51 de la noche. Súper tarde, por eso me estoy hablando algo bajito. Pero sí, ya hice un ojo muy colorido, porque se me antojaba algo como con rojo, no sé. Y esto salió. Este es un maquillaje súper improvisado. Voy a tomar la base de Hourglass y la voy a pasar por toda mi cara. Ahora sí, voy a poner corrector debajo de mis ojos. Siento que me veo muy blanca, pero es la luz, tal vez. Voy a tomar un poquito del polvo de RCMA. Y empiezo a remover todo con la brochita. Yo sé que me veo súper blanca ahorita. Ok, ahora sí, la parte interesante. Les voy a enseñar cómo hago este maquillaje de aquí, en este ojo de acá. Este maquillaje está súper sencillo, muy colorido. Así que si te gustan los maquillajes coloridos, este maquillaje te va a gustar mucho. Para este maquillaje voy a estar utilizando la paleta de BH Cosmetics, Take Me Back to Brasil. Y la primera brocha que voy a utilizar es la Morphe M433, que es esta de aquí. Yo revolví este color rosita con este color moradito de aquí. Y esos son mis colores de transición que apliqué en toda la cuenca de luz. Entonces tomo esto en la cuenca y lo empiezo a mover así de un lado a otro. ¡Gracias! 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 Como este es un maquillaje más veraniego Voy a tomar este bronzer que se llama Hawaiian Shores Y es de Avon Está súper bonito, creo que lo he usado en mis primeros videos Y es que deja la piel súper bronceada Como si fuera un bronceado muy natural Y me encanta Le da un color súper bonito a la piel Me encanta De blush voy a tomar el California de Benefit Y quito el exceso con este Este es un maquillaje muy muy colorido No se preocupen a las que no les gusta usar tanto maquillaje o tanto color Voy a estar grabando otro maquillaje más natural para el verano Este es nada más uno de los muchos que quiero estar subiendo en estas semanas De que ya es verano A mí me encanta, me encanta jugar con los colores Se ven hermosos, me encanta De iluminador voy a tomar el de Mary Luminizer Pero antes voy a usar poquito de este setting spray Que está súper baratito Si quieren ver un video con puros productos de Clean Color Porque cuestan como un dólar Están bien baratos Déjenme saber en los comentarios y lo hago Eso es algo que me antoja mucho hacer Ok, volviendo a la paleta Voy a irme debajo de los ojos con un color diferente Voy a tomar el morado súper oscuro Estos morados de aquí Y esos son los colores que voy a estar usando debajo de mis ojos Voy a hacer que un poco verá que ven como Y este color lo voy a jalar así por debajo Y ponemos el rímel Y aquí como que conecté los colores A la esquina Bueno, primero que nada Quiero conectar en estos colores Estoy tomando esta paleta De Anastasia Y voy a tomar el color más claro Y lo voy a poner debajo de mis ojos Nomás para limpiar El mentón Y aquí Voy a tomar un color café De aquí Contorno a mi nariz Ok, y casi para finalizar Para finalizar voy a tomar En los labios Este Lip Cream de Knits En el color Buenos Aires Creo que ya lo he usado muchas veces antes Es que me gusta mucho Pero hoy lo voy a cambiar Porque arriba le voy a poner un topper Ahorita van a ver Voy a estar tomando este Que es el de Look Colors Es un lip topper Y lo voy a poner encima Bueno, igual capaz Si no le quedó tan bien Ustedes le pueden poner Otro color En mi lagrimal Voy a tomar Esta es una sombrita Holográfica Y la voy a poner aquí Pero se ve muy intensa Pero se ve padre Voy a dejar mi cabello hacia atrás Para que puedan ver bien El maquillaje Porque pues Quiero que sea presidiente ¿Saben cómo? Ok, me hice una colita Así Medio alta Porque pues no sabía bien Cómo peinarme Obviamente este maquillaje Lo puedes hacer Con cualquier tipo de pelo Suelto Chinos Me gustó todo Me gustó mucho Tiene mucho color Tiene mucha vida Está muy 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 divertido Ustedes saben Si han visto mis videos pasados Que yo a veces No uso muchos colores Así que estoy tratando De incorporar más colores En mis maquillajes Para el verano He aquí el final del tutorial Espero que les haya gustado mucho Disculpen que hable tan bajitos Que es bien bien tarde Creo que ya son Son las 3 Son las 3.55 Son las 3.55 Pero sí Es todo Todo por hoy Espero que les haya gustado Si te gustó Dale un like a este video Y no olvides que te puedes suscribir aquí abajo Para ser parte de este canal Estaré subiendo videos todas las semanas Es empezando Desde esta Próxima semana Te prometo Comenta abajo Qué tipo de video quieres ver En el próximo Muchas muchas gracias por ver Bye